Se entregó ante el Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el joven Wilson Lajara, acusado de supuesto acoso sexual a una menor de 12 años, cuyo nombre se omite por razones legales. A su llegada a la institución del orden, el supuesto agresor y tras ser cuestionado por nuestro medio, niega los hechos que le imputan. Voluntariamente. Ellos me hicieron una orden de arresto y yo vengo a enfrentar lo que ellos dijeron. ¿Pero cuáles son los hechos que te imputan? Dice que yo venía de una menor. ¿De qué edad? No sé, de 12 años, dice. ¿De dónde entiendes? Ahí, de Santa Ana, ella. ¿Eh? Sí o sí. Y tengo pruebas de que soy inocente. Y muchas pruebas que tengo. ¿Qué entiendes que puede estar pasando en este caso? ¿Eh? ¿Qué entiendes que puede estar pasando en este caso? Que hay muchas mentiras. Muchas mentiras tiene ella. ¿Tú tenías un conocimiento? ¿Tenías relación con esa niña directamente? ¿Te relacionaba con la familia? Ella era vecina mía. Fijate de cuñado mía. En tanto que se realizan las investigaciones correspondientes para aclarar el hecho. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. Muchas gracias.